Jajaja ¡Andale! Ay vea ven este buen, ven este buen, ven este buen ¡Ahhh que si atajas eh! ¿Le querías atajar no? Te voy a contar las inspecciones, te voy a contar las inspecciones ¡Nooo! Bia la toma, te apague, yo se vea que vas a aparecer ahí Gracias por ver el video.